Capturados alias Tato, Meme, Suso y El Loco, pertenecientes a una organización delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes en el barrio Buenos Aires, en Pereira. La banda recibía cerca de 60 millones de pesos mensuales. CNC Noticias sigue apoyando al comercio en Pereira y recorrió a algunos establecimientos comerciales para identificar sus mejores opciones en compras para este fin de año. En esta ocasión, la policía de Reseralda participó de la ruta de la caravana navideña, llevando regalos y sonrisas a menores de edad y adultos mayores. La policía captura a 42 personas por trata y abuso sexual a niños en el país. Por otro lado, 1.145 equipos portátiles se entregarán en el 2022 a las instituciones educativas de Caldas. Ampliación de este y otras noticias en nuestro blog informativo regional. Todo un derroche de talento se vivió al interior de la Casa de la Cultura de Marsella, donde se realizó el tradicional concierto de la Navidad, la cual contó con la participación de 100 músicos y cerca de 50 bailarines. En hechos nacionales, la Embajada de los Estados Unidos en Colombia advirtió a sus ciudadanos que desean viajar a la costa atlántica a estar alertas por robos frecuentes y otras amenazas de seguridad. Hoy finalizan las novenas navideñas y el padre Andrés Olaya nuevamente nos comparte un mensaje de unión y armonía en cuadros esperanzadores.